Desde la Dirección de Cultura se invita a todos los habitantes del municipio a inscribirse a los diferentes procesos artísticos y culturales que ofrece esta dependencia para el 2024. Precisamente la nueva directora de Cultura y Patrimonio de Sonzón, Juliana Corrales Manrique, es quien informa la oferta e invita a la comunidad a apropiarse de estos espacios. Desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio queremos hacerles una invitación muy especial y es que se inscriban a los procesos que se llevan a cabo desde la Escuela de Artes Municipal. Queremos contarles que ya dimos inicio a la red de museos. Sonzón cuenta con 12 espacios museales, dos de ellos están en el Magdalena Medio, uno en San Miguel y otro en La Danta. En la Cabecera Urbana tenemos los otros espacios, entonces contarles que ya están abiertos, que ya están disponibles al público para que se acerquen, conozcan de la importancia que tenemos con la historia de nuestros antepasados. También les contamos que tenemos habilitadas las bibliotecas, la red de bibliotecas también ya está prestando sus servicios para todas las personas que deseen acercarse. A partir del primero de febrero vamos a dar inicio a los procesos de danza, música y teatro y también vamos a tener otros procesos que se han llevado a cabo desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio. Agregó la directora de Cultura que tanto niños, jóvenes y adultos se podrán inscribir a los diferentes procesos artísticos, además de llegar a las zonas rurales. Todas las poblaciones que quieran llegar van a tener ese espacio de poder aprender en los diferentes procesos que tenemos. Tenemos una apuesta muy grande y es que vamos a llegar a las zonas rurales, queremos también incluir estos jóvenes, estos niños y estas personas que están en los corregimientos y en las diferentes veredas del municipio de Sonzón. Entonces vamos a empezar a crear estrategias que nos permitan llegar con esos procesos a estos lugares y que los niños de estas comunidades también tengan esa oportunidad de aprender y de conocer lo que se hace en el municipio de Sonzón y desde la Escuela de Artes Municipal. La invitación es para que se acerquen a la Casa de la Cultura, acá vamos a tener las inscripciones abiertas a cada uno de los procesos que se gestan, no tiene ningún costo. La verdad es que son procesos muy bonitos, además que fortalecen los espacios de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. A veces no encontramos qué hacer en las tardes, pero por eso tenemos estas escuelas de aprendizaje que fortalecen no sólo lo del colegio, sino que también fortalecen esos procesos para la vida. Entonces esa es la invitación para que aprovechen estos espacios, para que se acerquen, se inscriban y todos podamos aprender juntos. Danza, teatro, música, entre otros, son las opciones a las cuales la población del municipio se puede inscribir para formar sus talentos y aprovechar el tiempo libre.